Y ya está el huevo de este reto, tengo los huevos llenos, ¡epa! ¿Estis lava? Podemos ver el azul título... ¡Oh! ¡Lava! Pero está justo abajo, mira, yo iba a hacer un paso para abajo una remover... ¡Lava! ¡Al fin! Encontré lava, amigo, por favor, decime que es lava y no es uno... No, ¿seguro es uno solo de lava? No, seguro es uno solo... ¿Dónde está la lava? Se escucha acá, ve acá... Los subtítulos dicen que es por acá... Seguro es uno solo, venía a hacer el viaje al pedo... ¿Ve? Cada vez se escucha muy fuerte... Amigo, tremenda suerte que encuentro un charco de lava... No, seguro es uno solo... Yo sigo apostando que es uno solo... ¡Dios! ¡Al fin encontré lava! ¡Se va a terminar este reto choto! Seguro ahora se me llena el disco, se me corrompen los videos... Amigo... Vamos a hacer el portal acá... Ven, quiero, hee, hee, me quiero, hee, hee... ¡Ay dios! Eh... Acá... Encima... ¡No, no tengo flint! ¡No, no tengo! Tenía flint y lo perdí cuando me explotó el creeper... Eh... Bueno, el flint lo encuentro acá... Espérame, espérame... Vamos a buscar flint... No hay que desesperarse ahora... Ya encontramos la lava, que era lo más difícil... A ver si me muero... Que no se haga de día, por favor... Vamos a poner... Eh... Un bloquecito a acordarme... Que no se haga de día, por favor... Amigo, tremenda suerte... Ah... Iba a ir para allá... Y justo escuché la... Espero que se haya lavado... Ok... ¡Ay dios! ¡No! 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 ¡Noooo! Y ahora... ¡Noooo! Bueno... Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido... Antes de que se spawnen las cosas... Vamos a buscar grava acá abajo... Esto es... Esto es un... ¡Momento, speed run! ¡Momento, speed run! Necesito... Ped run a una, uno solo para que... Mano, uno solo para que... No te pida nada más... Amigo notch... 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 Nunca fui a un originario con Notch... pero... Nah, a uno... He de listening la que te consigue... No vamos aiting, muchachos... NO. ¡Oh, la lana roja! Espero que no me despawné. Espero que no me despawné, por favor, que no me despawné. ¿Dónde, por hombre, era? ¡Ah, me olvidé! Por acá. No. Sí, por acá. Creo. Sí, por acá. Acá es, creo. Por favor, que sea acá. Los primeros minutos de la idea era como que fue un reto épico y ahora es como, por favor, que sea acá, amigo. Por favor. No quiero jugar más. No, son mis chiquitos. Messi chiquito. No, ese chiquito, amigo. Me sigue, ese chiquito. ¿Dónde están mis cosas? Ahí están mis cosas, creo. ¿Qué es esto? No, estos son catamarques. Se ha murido ahí. Me quiero ir. ¿Dónde están mis cosas? No, está lleno de bichos. No, es ese día. ¡Soy un choco! Vos me mataste. Vos me mataste. ¿Eh? ¿Qué cosa tuya es? Ese haces espiola. Hace espiola, no sabés de dónde vengo yo. ¡Sol! ¡Que salga el sol! ¡Zombie! ¿Dónde poronga estás? ¡No! Tengo que cambiar otra vez el día, cada vez que hay tormenta tengo que poner... Uh, me estaba leyendo la lana Yo también soy más boludo para hacer la estructura de madera La estructura del bloque de comando está hecha principalmente de madera No sé si esa madera del Nether se quema, pero no me quiero arriesgar, viste ¿Trajimos el flint? Sí Al fin me ha terminado este reto... ¿Dónde está el agujero? Ahí, ahora lo pasé ¡No! Ya sé lo que va a pasar Cuando baja ahí, eso se va a convertir en gas Ok ¡Uy, otro! Ya, se hacía el lío No, a ver, esto era... Así, mirá ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Po-Po! ¡Mirá! ¡Nos vamos a salir! ¡Nos vamos a salir! ¡Al fin! Tengo los huevos llenos, ya no andá esquivando la tierra Casi me sale mal esa Dale ¡Nos vamos! Nos escapamos de Latinoamérica, hermanos Están todos invitados a tomar el té La taza de porcelana, pero no se ve Fue como salvo de acá Es lo de menos Dale Dale Listo caerme ahí, ¿verdad? Me das la... gracias ¡No! Es mi última oportunidad Si la cago acá Con este Vamos a hacer así ¡Uff! Casi la cago Porque se convirtió todo en oxidado Vamos a bajar acá a ver si encontramos algo ¡Ah! ¡Era bastante grande! ¡Si! Vamos a ir ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Decime que puedo picar a NDR con pico de madera ¿Cierto que el otro pico? ¡Es un desastre esto! ¡Me quiero ir! O sea... Lo estoy haciendo mal, pero porque me quiero ir Estoy apurado Estoy por hacerlo de vuelta, che Voy a subir para arriba con roca Voy a buscar madería para hacerme una... ¿Con un pico de piedra? Yo sé que sí se puede, creo Espero, tíos Como me pide un pico de hierro Ah, tengo... Eh... Jeje... Si, si, si... ¿Me paso Minecraft sin pisar tierra? Pero... Siendo un nuf Porque yo... Tampoco es que yo sea muy ducho en este juego, ¿viste? O sea, con el Datapack a veces te lo detecta A veces no... Este es el... No sé, la verdad... O sea, yo vi el video del tipo con el Datapack No sé ni que estoy diciendo Pero el tipo... Se pasó, mató al dragón y todo sin pisar tierra Y yo nomás tengo que cumplir un reto acá De buscar estas cuatro cosas Y ya me voy a la mierda, ¿viste? Igual... Con este reto que es dentro de todo fácil Porque es completar un monumento y ya está No es la gran cosa Me está costando un huevo Imaginate si tengo que ir a matar al dragón Vamos a dejarlo así para que cargue un poquito No, 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 no Lo que te dije Mirá donde aparecí, amigo Mirá donde aparecí Te juro que no lo hice a propósito Te dije, ¿qué necesito? Netherrack ¿Dónde estoy? En Basal Deltas El único bioma Acá, acá está Ah, acá está El único bioma De todo el juego donde no hay Netherrack Basal Deltas ¿Y dónde aparecí? Basal Deltas Decí que estaba ahí Mirá si tenía que salir de acá Dios Ya me voy acá Tengo la Netherrack Tengo la lana roja Ya puse la hoja de roble Lo que pase a partir de ahora Son consecuencias imprevistas ¿Dónde por honga está el spawn? Ah, por acá Tengo que, tengo que Amigo Amigo Por fin Me ha terminado este reto Choto De no pisar tierra Yo creo que el de no pisar piedra Podría ser uno de no pisar piedra Ni cobblestone, ni minerales O sea, para mi nard tendría que ir sí o sí con tierra Uh, eso sí que estaría épico O no pisar Netherrack Pero conseguir algo del Nether Ufff Oh, sobrevivir en el Nether se me ocurrió Es una idea, amigo A ver, si les gusta esta clase de video así Donde sufro yo Porque es dolor O sea Ah, amigo Ya me estoy imaginando Cómo voy a hacer para subir hasta ahí Ah, por acá Cierto que hice un caminito Seguro ahora piso algo ¿De dónde mierda saliste? Este ¿Por qué tuve que ir a buscar ovejas por todos lados? Si estabas vos acá Oveja de mierda Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Esa oveja Yo no me voy a ir de acá sin matar a esa oveja, amigo Yo no sé Mirá, con basal De con basalto de eso Yo no sé Cómo poronga Apareció Esta oveja chota ahí Pero estuve buscando lana Durante 20 minutos Valió la pena solamente por matar a esa oveja, amigo Valió la pena totalmente O sea, fue lo mejor que... No, es más Solamente quiero la lana Y la netherrack El resto de cosas Se las puede meter en el ojete Ahí está la... La lana Uh, necesito bloques Ve todos estos momentos al pedo Así que podría pasarlas de hecho Uf, uf ¿A quién se le ocurre hacer estas cosas sin pisar tierra? Tengo la lana, me falta la netherrack Seguro ahora me despaunea Vení... Ah, quiere despaunear, eh Ahí está Yo creo que tengo lo más importante Y si no... No, me falta el hacha Me falta el hacha Está allá Igual al pedo la voy a buscar Pero por los dudos Llegué demasiado lejos como para arriesgarme, viste Seguro se me convierte en un pasto este de abajo Y me voy a querer cagar Ahí está ¿Valió la pena solamente matar a esa oveja? Para que te des cuenta Que tan... Feo... Es este reto Mirá como... Cómo hice mierda Parece el spawn de 2B2T, viste Todo lleno de basura, eh Eh... Acá... Tuki... Uff... Se me... Complicó todo No, esto lo tendría que hacer de noche Eh... Netherrack... Y... Lana roja ¡Ah! ¡Vamos todavía! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Por Dios! ¡Amigo! ¡Qué dolor de huevo que fue este reto! ¡Qué insoportable! Cada... Maldito... Segundo de este reto ¡Pah! ¡Oh! ¡Lo terminamos! Conseguimos un bloque de hierro Una hoja de roble Netherrack Y una lana roja Totalmente... Legítimo Y sin pisar césped O pasto para los amigos Así que... Gracias por ver Dale un like Porque esto se merece, no sé La vida entera Lo hice totalmente con bloques de comando Vamos a... De hecho, sí Vamos a ir a desactivar la máquina Que nos mata Para mostrarles cómo está hecho Eh... ¿Cómo voy hasta ahí sin morirme? Toque... 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 Necesito llegar... A la máquina ¡No! Me morí... Bueno... Vamos a llegar hasta la máquina Y terminamos el video desactivándola Amigo... ¡Dos horas! Ahí está Voy a apagar Hasta luego... ¡Oh! ¡Al fin! Puedo pisar este bloque horrendo La máquina es totalmente funcional O sea, son bloques de comando Aquí lo voy lleno a eso Pero creo que puse como 40 stacks ahí Bueno, si les interesa cómo está hecha esta máquina Porque me va a dar una paja vida Mostrarles ahora Voy a hacer un video aparte Eh... Mostrándolo, básicamente Así que bueno, vamos a morirnos una última vez A manos de la tierra ¡Gracias por ver! Y hasta luego Dale unos like, compartilo Y decir, mirá lo que está haciendo el tipo este Porque tengo los huevos llenos de este reto chuto Si me quieren ver sufrir haciendo otro tipo de retos parecidos O diferentes, o como sea Eh... Me dan ideas en los comentarios Y yo voy a ver como luego Totalmente vanila Con bloques de comandos Comandos Reston Y nada más que eso Así que... Tengo aquí Gracias por ver Y hasta luego Por favor... Deja de grabar... Se me tildó el micrófono Capaz que no se graba el audio Deja de... Deja de grabar... Pregúntico ¡Por favor! Te usamos el local de fondos Lo que yo recuerdo Deja de grabar el audio Deja de grabar Tron ¡Gracias!